Las comunidades Mansión del Sapo y Maternillo en Fajardo están entre las más pobres de Puerto Rico. También son las que menos acceso han tenido a la vacuna de COVID-19 en el país. Decenas de comunidades vulnerables como estas se quedaron atrás durante los primeros dos meses y medio del proceso de vacunación, mientras los sectores ricos sí recibían la vacuna. El CPI encontró una inequidad significativa en la distribución de la vacuna. Las comunidades de mayores ingresos lograron tasas de vacunación hasta cinco veces más altas que las comunidades pobres, muchas de ellas rurales. Entre las situaciones de urgencia en Mansión del Sapo y Maternillo está la falta de transporte. La ayuda ha llegado por nosotros mismos. Nosotros mismos nos ayudamos. Y aquí no ha muerto nadie de COVID. En la playa no ha muerto nadie de COVID. Digo, aquí en la Mansión del Sapo. Nosotros nos cuidamos. Somos pobres, pero nos cuidamos. ¿Y ha venido personas para vacunarlo o tienen acceso a la vacuna? No, para vacunarnos nos traen alcohol, la mascarilla y cosas así. Aquí no hay un carro público en la playa. Si tú estás a pie y vas a comprar algo, ahora no es ir al pueblo, ahora es ir a Walmart. No, tú tienes que pagarle 10 dólares a una persona o coger pon. Personas mayores caminando por ahí para una cita y todo eso. Eso es una cosa que se cae de la mata. Aquí el municipio no pasa un troli por aquí. No pasa, no pasa a ver si hay una persona con necesidades mayores en una silla de ruedas que pueda el municipio llevarlo. Aquí no hacen nada de eso. Nada hacen. Ahora cada cuatro años vienen. Bien bonito. Vienen. Pero con los votos no vamos, no vamos a hacer nada. Lo que es que es ponernos duros. Nosotros, nosotros luchar por lo mismo de nosotros. Porque nosotros somos personas también. Nosotros sentimos. Nosotros padecemos también de algunos problemas. Ya yo tengo 63 años. Yo no cojo ni cupones. Siempre he trabajado solo. Siempre, siempre, siempre he buscado lo mío solo. Y nadie aquí puede hablar de nadie. Aquí hay mucha gente buena. Menos buena. Hay poquito. Pero hay mucha gente buena aquí. Se llevaron las lanchas del terminal hacia Ceiba. Aquí no hay transportación. Son muchas de las familias que están a pies. Aproximadamente hay como 114 familias que no tienen carro y están subiendo a pie al pueblo. Ellos cogen como de una hora a pie caminando. Hay una hora para regresar. Si se pudiera traer las vacunas que los vacunen aquí, yo creo que sería mejor. Tenemos también problemas de que hay área, especialmente Mansión del Sapo, que hay que limpiar el río, los alrededores. Los postes están todos, casi todos fundidos. Este, el agua, en vez de correr para las cantarillas, corre, corre y se emposa en todas las casas, frente a la frente a casa. Porque el necesitado que tiraron aquí, eso fue a lo loco. Supuestamente iban a emplear. Nosotros necesitamos brea. Lo que nosotros necesitamos es un buen alumbrado, un centro como ese, que ahora mismo ese centro que está ahí, lleva como siete, ocho años. ¿Para qué hicieron ese centro ahí? Eso está como el Hospital de Vieques. Igualito que el Hospital de Vieques. El Elefante Blanco. Lo que pasa es que ese es el hijo del elefante. Eso nos tiene a nosotros bien mal, porque nosotros tenemos aquí, en la mansión, no hay una canchita para los nenes. No hay una placita donde tú te puedas sentar. Nosotros también necesitamos. Necesitamos que nos traigan por lo menos el trolley. Ya el alcalde dijo que sí, pero no lo trae. La pasada administración dijo también que iban a dar servicio del trolley. Nunca lo trajeron. Tampoco esto. Yo encuentro que cada día nos están marginando más. Las innumerables gestiones de los residentes han sido completamente ignoradas por las autoridades durante décadas. En el 2020, José Aníbal Joey Meléndez, se convirtió en el alcalde de Fajardo por designio de su padre, Aníbal Meléndez, quien fue alcalde del pueblo por más de 30 años.